Cada rincón de nuestro país está completamente invadido por la inseguridad. La estrategia implementada por el régimen de López Obrador no es más que una farsa. Los abrazos, los apapachos, lo único que ha ocasionado es el crecimiento exponencial de los grupos delincuenciales, así como lo escuchan. Es urgente una verdadera estrategia para recuperar la seguridad y la paz. Por ello, hace unos días Xochitl Galvez presentó de la mano de los candidatos a las gubernaturas de Morelos, de Veracruz, de Puebla y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Taboada un plan de seguridad coordinada para blindar al país del crimen y de la delincuencia. Ya lo hizo Taboada en Benito Juárez durante seis años. Y aquí les platico los cinco ejes estratégicos. Cuidar a quien nos cuida, cuidar a nuestros policías, cercanía y confianza con los ciudadanos, investigación con tecnología e inteligencia, tener un centro de inteligencia completo. Esto es fundamental. Cuarto, estrategia especializada contra el crimen organizado. Quinto, blindar la justicia. Y un dato muy importante, fortalecer la seguridad en las carreteras. Las familias ya no están viajando por miedo. No sabes si vas a regresar vivo o si simplemente no vas a regresar. Dejemos de normalizar la violencia. Merecemos vivir con libertad. Por eso ya se van y el cambio viene. Hay que salir a votar el próximo 2 de junio.